Yo, dejo cartelón, con los mandoreros Aunque digan que soy, un mandorero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao Con mi tato activao, ustedes no me lo han dado A mi mi fuerza poco, lo que se sienta, no sienta Una vez la enroquí, otro con tosos en la mentira Los mandoreros, como el viento, esto es un dinero El dinero, bajo el dinero, lo postular Como a pina de fuera, hasta yo tomo pa' Con damas, con miración, hasta ya me voy a Yo no soy ejemplo, mi respeto a tiempo Su único delito, pues en el salento Que tú quieres que yo escriba, o así milla mentira Es que el D.E.A. me tiene en la mía Yo soy claro, claro, mi respeto a pago Y casi trabajo, y casi con pago Y a buen primer, me tratas de desnudar Y me estás alejante, como el negro A ver, yo soy tu buco, tengo el trabuco Y lo tiro mundialmente como el palco Aunque digan que soy, un mandorero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao' Y con mis ojos colorao' Con mi gato activao' Usted rico me lo ha andao' Era diablo que chereo Me cogí un caso y abusaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era teclado Y otro posible reo Que me metieron, preso todos dijeron Más los veo, yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mí me arrastraron dos huecos por pasar el rato Y yo aquí pichando, aguantando, callando Si nadie es perfecto, ¿de qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere, tener sus placeres Mi gente, yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger raperos con marihuana, pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Ya no me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorado Menos mal que hacen A ti no que te jode Que te mataste Trataste de superarte Pero yo al final Pero yo al final Que papá Están mirándonos de arriba El único que busca El único que no discrimina Y yo no he visto armas ni ni bandas El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorado Con mi gato activao Ustedes conmelo han dao Y aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorado Con mi gato activao Ustedes conmelo han dao Los bandoleros Teo Calderón Diesel Ponle pila a este Tomo Mari teo Calderón Haciendo historia en la música Los bandoleros Echo Echo Y conmigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.